Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas poses que solamente vi por retube Yo te probé y me enamoraste bandida Qué grosería Yo te probé y me enamoré fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Ella es de un barrio fino, pero por flones ella se vino Dime baby, vamos a ser vecinos, pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte toda, toda, sabes baby que no quedo boda Si alguien se entera que se joda, porque usted mi amor está con el de moda Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas poses que solamente vi por retube Yo te probé y me enamoré fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Qué grosería Los ojos azules como el pelo a bless, ese culote es triplex Aunque nos vemos de cuando en vez, fue por mí que olvidaste a tu ex Y no lo puedo negar Que conmigo en las noches frías temblaban tus piernas en la intimidad Lo nuestro también es de energía No es solo sexo, baby, eso es real De nuevo con sol, con el corazón roto Perroce borracho pensando en tus fotos Yo te probé y me enamoraste, bandida Qué grosería Qué buena que sí Yo te probé y me enamoré fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Qué grosería ¿Sabes qué, mi amor? Pa' no hablarle mucho Usted sabe, mi reina Es que lo de nosotros es una chimba ¿Sí sabe? Qué rico ver a ella Para unos besitos Decirle que me encanta de nuevo Con sol, haciendo musiquita con flow Nene va partiendo la pista Pa' que mueva en el culo, mami My side, o guay con ese lápiz Mi socio, dime lo hará Desde el barrio Antioquia Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Me hizo unas poses Que solamente vi por retube Yo te probé y me enamoraste, bandida Qué grosería ¿Sabes qué, mi amor? 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 ¿Sabes qué, mi amor?